No, ahora ya no, ahora ya ella tiene su vida, tiene sus cosas, está bien organizada y yo vivo en Tailandia todavía porque tengo el santuario allí, he montado un pifostio allí increíble. ¿Un millón de metros? Un millón de metros cuadrados, claro, es un pedazo, son 100 hectáreas. ¿Y cuántos bichos hay ahí? 300 habrá. ¿300? Más o menos. De todo, hay de todo. ¿Y cuánta comida hace falta al día? No hace falta tanta comida porque al ser un sitio tan grande hemos plantado muchísimo frutal, muchísimo avalla, muchísimo tal, y los animales poco a poco se van acostumbrando a ir comiendo sus cosas y luego hay que poner apoyo, comida de apoyo, y luego los que son carnívoros pues se comen a los otros y ya está. Menos a Chispas, a Chispas te lo toquen. Se apañan los todos. Chispas, cuidado que Chispas se come bichos. Chispas es una nutria que te quiere muchísimo. ¿No se supone que no tiene que tener ese afecto hacia ti? ¿Conociéndote? El otro día lo estábamos mirando haciendo números. Nosotros hemos soltado 384 nutrias en libertad. De todas las que hemos soltado, la única que no ha querido irse nunca fue Chispas. Lo intentamos cuatro veces. La última vez la habíamos dejado en el río, era un camino largo, cerca de una hora y media, llegamos al coche y ahí estaba Chispas esperando. ¿Y le das alguna explicación a eso? Todos se humanizan, pero luego los deshumanizamos a base de golpes, a base de que te odien. Esta, por la razón que sea, se quiso quedar y se quedó. Y no hay manera. Y es como un perro, de verdad. Tiene comportamientos de nutrias con las nutrias, pero luego conmigo tiene comportamientos de perro total. A mí me entiende. Las otras nutrias les digo Pepito y miran para un lado, pero a esta le digo cualquier cosa. ¿Le hablas a la nutria? Sí, porque es que yo... Muchos amigos no me quedan. No te quedan amigos porque te van a marcha. No, la gente me aburre, me aburre la gente. ¿Te aburre la gente? Mucho.